Ejercicios de potenciación global Es importante conseguir durante el posparto una buena tonificación global del cuerpo. Para ello vamos a intercalar diversos ejercicios tanto de extremidad superior con extremidad inferior, con ayuda de lastres, pesas o incluso bandas elásticas. Se realizarán diversos ejercicios donde activaremos la musculatura tanto de extremidad inferior tan importante como glúteos, cuádrices e isquiotibiales y altrices ural. Así de musculatura importante de la extremidad superior como pueden ser los deltoides, bíceps o tríceps.